Yo digo que el partido no va a ser afectado por la suspensión de las elecciones por el PLD. Porque el PLD se va a ganar la próxima de la plaza. Incluso digo, como dirigente del PLD, que toda la estrategia del PLD de mayo dependía de ganar estas elecciones porque les va a utilizar como plataforma para pasar a la ofrección. Eso se cayó en virtud de eso y de la situación que se ha dado. El presidente habló, pero sus palabras no tenían interés político, sino de apaciguar el asunto, de llamar a la calma y de la seguridad. Eso no puede seguir así. El presidente tiene que aprovechar la atención nacional del 27 de febrero para dar golpe de efecto. Lamentablemente que sea el jueves, no mañana, porque no estamos corriendo contra el tiempo. El presidente mandó a un funcionario de él a decir que se estaba solicitando a la OEA que se involucrar en las investigaciones. A eso la gente no le va a hacer caso. La gente le va a hacer caso a eso si el presidente se compromete a ciertas cosas. El presidente es el único. Eso no lo puede hacer más nadie. Primero que tiene que hacer...